La inversión parece que no terminó de ser nunca un motor para el crecimiento y el consumo se dejó un poco de lado y el consumo es lo que no arranca. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostas al consumo? Uno se hace para que creje el consumo, porque el consumo sigue cayendo aunque estamos terminando el año. ¿Y cómo haces para que el consumo aumente? ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inversión? ¿No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo? ¿Qué lo hizo el gobierno anterior? Dejó un alto nivel de consumo porque llenó de pesos la Argentina. La inversión va con efecto retardado. Así también como lleva efecto retardado bajarla. Entonces lo hizo el gobierno, focalizado en una campaña política, con ningún tipo de responsabilidad, hizo una fiesta de emisión monetaria y generó que tengamos este salto en la inflación. Entonces creo que lo que hay que entender es que, otra vez, o sea, ¿quién no quiere que la gente gane más? ¿Quién no quiere que haya más empleos? Pero si son artificiales, utilizando mecanismos como el de la inflación, cada vez duran menos y después hacen más daño. Entonces lo que quiero decir es, tenemos que llegar hasta el fondo del razonamiento, porque si no nos quedamos en la superficialidad, digo, sí, sí, estimulemos el consumo. Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Y si no la tenemos, solo la plata. La única manera es, ¿tomamos deuda? ¿Es malo? ¿Tomamos deuda? ¿Es malo? ¿Hacemos más inflación? ¿Es malo? Entonces, que llegue la que puede, que llegue la que puede, que llegue la que puede. Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo va? Bien, voy muy bien. Aunque yo soy amigo de la lluvia, estos días no puedo negar que a la gente normal, o sea, el 99,99% de la gente la hace muy feliz. Celeste, celeste, bien celeste. El cielo de Santelmo Monserrat. Bueno, venimos de un largo invierno. Cuatro años de invierno, no es poca cosa como para que no podamos celebrar la primavera que empezó el 11 de agosto. Que para mí es una fecha que posiblemente marque una historia. Alguna vez tendremos que ver eso que normalmente se vio en las calles, con humo, fuego y muerte. La explosión social ante el descontento, el hambre, etc. Se produjo en las urnas. La explosión social esta vez fue en las urnas. Por eso valoro tanto lo del 11 de octubre. Porque ha traído una ola de tranquilidad. Nos pasan cosas tremendas. Es decir, nada cambió. Nada ha mejorado un ápice desde que pasaron las elecciones del 11 de agosto. Pero la esperanza funciona muchísimo para que te están apaleando todavía, te siguen pegando, pero vos sabés que esto va a terminar. En modo Esteban Mulrich cuando dijo, vengo a hablar como si fuera un ministro o un ministro, un gerente del Departamento de Relaciones Humanas en lugar de ser ministro de Educación. El presidente que acabamos de escuchar en la apertura habló en modo empresario. Nunca fue más empresario que cuando los votos los convirtieron en presidente de la nación. Y está hablando de, y bueno, ¿qué va a hacer? Nosotros no vamos a generar aumentos de salario para que haya mayor consumo. Por lo tanto, no sé cómo se hace. No tienen manera de hacerlo. Cuando le han preguntado por lo que significa el consumo, la respuesta es, ¿y cómo se hace? Si no sabes eso, no podés estar ahí. El día que ocurrió esa conversación, que justamente el periodista era de Clarín, lo que había que decirle, entonces salga. Porque es una persona que está interrumpiendo una evolución hacia algo un poco más positivo. Si usted no tiene la menor idea de cómo estimular el consumo, ¿cómo se hace para estimular el consumo? Esa pregunta es patética. Insisto, Macri entregó el gobierno, es decir, se sabe que esto fue un fracaso brutal al cabo de dos años. No es cierto que sean cuatro años porque no lo son. Pero tampoco es verdad que sean tres años y ocho meses hasta que fueron las elecciones del 11 de octubre. Porque la fecha es cuando fueron al Fondo Monetario Internacional. Y si uno quiere ser más preciso, la última fecha de gobierno en la cual todavía no se sabía que íbamos hacia esta hecatombe es enero del 2018, cuando el mercado de los capitales, de los buitres, el mundo de bancos y financieras le entregó los últimos nueve mil millones de dólares de préstamo y después en marzo ya le dijeron, no tenemos más. Además, el gobierno de Macri destruyó a la Argentina, no en cuatro, no en tres años y ocho meses, en dos años y tres meses terminó con el país. No creen en los salarios como locomotora que impulsa el círculo virtuoso de la economía. Mayor demanda comercial, mayor demanda industrial. Si tengo las dos demandas, tengo demanda laboral. Y si tengo industria nacional, seguramente ciencia y tecnología propia. En ese proyecto de país que se puede resumir en diez segundos, ellos nunca han creído. Vinieron a achicar los salarios y de esa manera a matar el consumo interno. Pero esto estaba visto de antemano. El tiro en el pie que se ha dado a la sociedad argentina y que ahora se está sacando la bala del pie, más o menos esto sería la figura que se me ocurre para sintetizar lo que ocurre, es inadmisible. ¿Cómo le creyeron al neoliberalismo? Neoliberalismo nunca más, pero de verdad, hay que sentirlo con toda la energía del cuerpo. Vos podés estar mal a este gobierno próximo, le puede ir mal, pero no le va a ir mal echando a la gente del mundo, sino en la lucha por incorporarla. Por ahí se le va quedando gente afuera y no te entran todos. Pero vas a hacer algo tendiente a que entren todos. Vos tenés que presentarte el objetivo de máxima para conseguir algo a favor. Estos se presentaron un objetivo que era de mínima, es decir, de máxima expulsión de la gente de la sociedad. Por eso no hay un peso para consumir. Y cuando hablamos de que no se consume, entendamos que la mayor parte de la gente, Gustavo Campana, consume alimentos. Y es que no está consumiendo alimentos. Y esto tiene que ver con el hambre que otra vez hoy, lo va a contar Mauricio Polchi en un ratito, va a andar por las calles de Buenos Aires, exhibiéndose como una manera de hacer visible lo que le está pasando a millones de personas. Hoy el INDEC va a publicar los números oficiales de julio para las ventas en shoppings y supermercados. Pero ya se están conociendo los números extraoficiales. Y la caída intermensual del consumo privado es la menor en los últimos 20 años. Da los registros más chicos de las últimas dos décadas. Después del conflicto que generó el hecho de, vamos a inyectar guita con Ahora 12, con los créditos de ANSES y el espejismo de, votame por favor, volvieron a caer como nunca en agosto los niveles del consumo minorista. Y el indicador mensual del consumo del Instituto de Trabajo y Economía de la Germán Abdala ya está mostrando que rosa el 6% la caída de mes a mes. Cuando vos miras Báez Negocios dice que el desplome del consumo en agosto fue de 5.8. Pero te dice además que es el peor, la peor caída en 20 años. 20 años, 20 años. Es decir, peor todavía que en los años 2000, en los fatídicos años del 2000. Es terrible. En 20 años nunca se desplomó de esta manera el consumo en la Argentina. Otro medio, este es Página 12, Javier Leukovic dice, para el consumo no hay primavera. Las ventas minoristas sufrieron el mes pasado la mayor contracción en dos décadas, etc. Es decir, todo el mundo está hablando de lo mismo. A contramano de aquello que decía Kirchner, Néstor, sobre el consumo interno. Es decir, esta gente sacó el consumo del centro de su estrategia. ¿Qué decía Néstor Kirchner hace algunos años? El crecimiento requerirá de una demanda creciente y caliente de las inversiones, tanto para atender el mercado interno como las exportaciones. Al contrario del modelo de ajuste permanente, el consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. El consumo interno estará en el centro de nuestra estrategia de expansión. Más claro. Poniendo patas para arriba la ortodoxia económica, Perón el 26 de diciembre del 73 en la CGT dijo, el consumo es riqueza. ¿Y quién consume? El salario obrero. Ese es el verdadero consumo. ¿Me permite separar un poco los tantos? Estamos hablando de consumo, no de consumismo. La sociedad argentina consume alimentos. Es decir, los sectores medios y vulnerables no es que consumen bienes suntuarios. No es que se den el gusto de tener 20 carteras, 50 pares de zapatos. No pasa por ahí. Pasa por consumir los alimentos que necesitan sus hijos, la ropa que necesitan sus hijos. Es este el consumo que está faltando. No es el consumismo de las vidrieras espléndidas de las grandes ciudades. Bueno, Buenos Aires está perfectamente incluido. No se habla de esto. Por supuesto que eso también es un consumo necesario que mueve la economía del país. Pero el consumo fundamental que hablamos es el consumo de alimentos y de atender las necesidades básicas de la gente. Cuando hay menos consumo, lo que hay es menos atención de las necesidades básicas de la gente. Hablamos de ese consumo que genera el mejoramiento de la calidad de vida de millones de seres humanos. Y a través de un salario fuerte ante el regreso de las paritarias. Todo eso fue Néstor Kirchner, 2003, 2004, 2005. Ahora estos tipos han venido a bajar el salario y a terminar con la calidad de vida de millones de seres humanos. Y a mentir, a mentir siempre. A decir cosas como las de González Fraga, que quedará en la historia como el gran disparateador. No, hay mucha competencia. No sé si será él, si será Laura Alonso, si será Pichetto, si será Carriot, si será Patricia Bullrich, si será Esteban Bullrich. Hay muchos candidatos en el punto de largada. Pero González Fraga paga 2 pesos 20. No sé si es el favorito, pero paga 2 pesos 20 en la carrera de la estupidez dentro de la que nos tuvieron durante estos cuatro años. El tipo dice, dijo hace poco que cae el consumo porque la gente ahorra para ser propietaria. Se están privando de todo porque están por la casa. Vos fijate en el marco en el que él está diciendo esto si no te suena a un disparate y en realidad a una provocación. Vos no podés ir tan violentamente contra la inteligencia de la gente. Si bien es cierto que ha habido una caída del consumo de algunos bienes es porque también pasa esto que yo le decía a Willy recién a Pablo de que hay una recomposición de la estructura de gasto. La familia de clase media-media que está juntando los dólares uno sobre otro para poder acceder al 20% para ser propietaria, esa familia a lo mejor está demorando la compra de un celular o la compra de un plasma o la compra de un par de zapatillas. Le dicen, aguantate un poco más. El mismo desprecio lo tuvo ayer Pichetto en el canal del diario La Nación diciendo, bueno, hay 5 millones de personas que no trabajan y son mantenidas por el Estado. ¿Qué queremos? Pichetto ya mintió gravemente. La gente de Chequeado le salió el cruce de inmediato. Era evidente la mentira, pero se animan a cualquier cosa. Pichetto dijo que el 65% del presupuesto nacional estaba destinado a ese tipo de ayudas y salió Chequeado y le dijo, no, el 5%. Es decir, el tipo mintió 12 o 14 veces en la frase que dijo. Están desquiciados, están enloquecidos y la verdad que en ese patetismo casi que son aliviadores. Porque si esto es lo que tienen para decir y esto es lo que tienen para hacer no parecería que se pueda correr riesgos ahora cuando llegue octubre. Hasta la propia gente de ellos se ha dado cuenta de que de esto no podés esperar absolutamente nada. Melconian dice que el consumo sube con empleo. Con empleo de relativa calidad. Pero dice, la nueva etapa de crecimiento está en manos de la gente que viene. La nueva administración. Melconian te habla de nueva administración. Por lo tanto, cuando es tan evidente que va a haber un cambio, si Dios quiere, no pesa demasiado lo que puede decir González Fraga. La gente no come porque está ahorrando para la casa. ¿Qué tenés hoy para comer? Y no hay nada. ¿Y qué haces con la plata? Y la tengo ahorrando para la casa. La casa ha dicho sea de paso algunos, unos pocos de todos ellos, intentaron comprarse a través del uva. Uva que ha sido una de las grandes estafas. Pero sigamos con lo del consumo y escuchemos a Melconian lo que dice porque es importante su nombre del palo de ellos. Que ahora de vez en cuando se desmarque, disimula. De fuego amigo. Pero que hay que decir, con él no sé si no sería peor. El consumo de la clase popular sube fundamentalmente con empleo y con competitividad, con productividad. Esa es la verdadera... El progreso en la clase baja se da con empleo y no con empleo informal, con empleo formal. Es que la nueva etapa de crecimiento económico en la Argentina, con crecimiento de empleo y mejora, ya queda en manos de la próxima administración. Ese es el mensaje. Los que decretaron la apertura indiscriminada de importaciones para matar la industria nacional no saben cómo no hay trabajo en la Argentina. Los que decretaron un tarifazo en algunos rubros cercano al 4.000 por ciento no saben cómo cayó la actividad comercial. Los que decretaron sueldos a la baja con paritarias amañadas no saben cómo cayeron las ventas. Bueno, por todo esto, las ventas y la economía real está muerta. Mira, tengo algunos títulos que podemos compartir con ustedes que valen la pena. A propósito de lo que decía el otro día Cristina Fernández sobre la caída del consumo. La corrosión salarial de la era, cambiemos, es imparable y sin excepciones, dice Luis Autalán en BAE. El retroceso de los salarios en algunas actividades supera el 30 por ciento, es decir, un tercio del salario, que es un poco lo que el otro día manejábamos, Gustavo Campana, cuando te dicen 19, 22, 24, este año, el otro año, entre 2015 y este final tétrico del gobierno de Macri y de las corporaciones y del neoliberalismo, no lo perdamos de vista, es mucho mayor. No es un 20, un 22, un 25. Y aquí está poniendo énfasis en eso la gente de BAE. Y llevamos 12 meses de retrocesos consecutivos, de derrumbe de la actividad privada y de la obra pública. Dicen por ahí, cada vez está más complicado llegar al vehículo. Y eso que deben haber estado ahorrando para el auto, no comían, diría González Fraga, pero es porque están ahorrando para el auto. Y ante la ausencia del Estado, los mercados hacen lo que quieren. Sobrellovido, mojado. Hay una diferencia, según Focus Market, del 40% en lo que ellos llaman la dispersión de precios entre los supermercados de primera línea ante el mismo producto. Pero, ¿en qué rubros? Alimentos y bebidas. Si el mercado te genera un aumento del 40%, bueno, estás muerto, pero es del 60% en productos de limpieza y cuidado personal. Es terrible lo que están haciendo los formadores de precios. Se están quedando con lo último que tenés en el bolsillo. Les pidieron 112 personas, sigue cayendo el consumo de los shoppings y supermercados que no es una cuestión menor, ¿sabés por qué? Porque son los bienes no durables. Alimento, bebida, calzado y ropa. Es lo que el consumo popular, este consumo sigue cayendo, pero no respecto al 2015, comparado con el espantoso segundo semestre del año pasado.